El cierre de negocios continúa en la ciudad. Tres comercios en los últimos días han anunciado su cierre presuntamente por la inseguridad y el cobro de cuota de parte de la delincuencia. Uno de ellos fue el establecimiento denominado Carnes del Norte Ganadería Celaya. Este establecimiento el fin de semana anunció que fueron dos años los que pudieron brindar atención a sus clientes en Celaya. Otro de ellos fue Celaya Burger Jack Daniels, ubicado en la colonia Hacienda del Bosque. En redes sociales se informó del cierre de este establecimiento por la inseguridad que se vive en la ciudad. Así también lo dio a conocer Sushinara, quien en sus redes sociales informó, esperemos que en un futuro Celaya sea un lugar más seguro para todos. Aunque en sus publicaciones no precisaron que los cierres se deberán al cobro de cuota, versiones apuntan a que los últimos establecimientos han cerrado al verse acosados por esta situación que aqueja al municipio. Al respecto, el presidente municipal Javier Mendoza Mar, que señaló que muchos negocios han cerrado por bajas ventas, pero lo justifican con el tema de la inseguridad. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Abelina Guevara. Abelina Guevara. Abelina Guevara. Abelina Guevara. Abelina Guevara.